Cuando devuelve Creí que pronto iba a regresar Va mi soledad Dejo en mi triste humanidad Río cuando pienso en su amor Lloro como un loco y me voy ¿A dónde? Con besos hicimos un mundo de amor Tú eres la ilusión Que en mí avivará La pena Más la verdad sufrí Y muero La pasión por ti Siempre que pregunto por ti Nunca me responde que sí Te vieron salir con otro A quien diera tu amor A quien diera tu amor Así que se hace todo No puedo No puedo Pero voy a dar No puedo Sí, me mando